Yo dudo que su papá va a tener un problema con eso, pero sí va a tener problema que los consulados no están dando citas ahorita de visa de turismo. No, allí hay un gran problema. Más que todo, para los que no saben, para recibir una visa de turismo, uno tiene que convencerle a la gente que va a regresar a su país, que no vienen para quedar. Eso es lo que ellos quieren ver.